Padre, padre, ¿dónde estás hijo? Cambiaste de camino. Hijo, 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 ¿dónde estás padre? Soy errante, estoy perdido. ¿Qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, El Rincón de Jesús. Me encuentro aquí con nuestro hermano Charlie, cantautore, también otro cantautore, aquí con el hermano Eli también, que también les gusta mucho componer y cantar aquí en la parroquia Reina de los Mártires. El día de hoy vamos a hacer un canto de entrada que hizo aquí nuestro amigo Charlie, y pues que nos platica un poquito cómo hiciste este canto hermano. A ver. Estaba el padre Gustavo, Gustavo Alfredo Ramos, que le mando un saludo. Compañero. Claro. Y conversando un poquito que las cualidades que debería tener un canto de entrada, él me comenta, pues tiene que ser procesional, entonces me da los elementos, y agarro papel, lápiz, y hago una estrofita. Y después dije, ¿tiene que ser largo? No, creo que hay veces que necesitamos cantos cortos y accesibles para no estar haciendo corte de cantos, porque es algo que a mí me da mucha tristeza tener que estar cortando cantos, me gustan las dimensiones originales. Claro. Entonces dije, bueno, que quede cortito, y creamos un poquito la intro, un cierre, y dije, creo que basta, y lo vimos y quedó muy completo, quedó muy bien, a pesar de ser chiquito, cubre los elementos de un canto de entrada, y me di por satisfecho con el cantito. Y la verdad es que sí, entre semanas sobre todo, casi siempre el sacerdote hace un poco la misa más recortada que la dominical. Entonces a veces la misa solemne se ocupa un canto pues más largo, ¿verdad? Cuando es solemne es porque lleva incensario, entonces el sacerdote toma el tiempo para incensar el altar, entonces ahí se entretiene un poco más el canto, ¿no? Y va acompañado con todos los siriales, la sunaveta y toda la cruz alta, pues cuando ese tipo de procesión sí se alarga mucho más, hay una entrada, de hecho desde la entrada del templo hasta que llega el sacerdote, todos hacen reverencia, el padre le da el beso al altar, después hasta que pasa la sede, luego de haber incensado todo el altar, entonces es cuando debe uno de más o menos ir terminando el canto, que el padre se posiciona ahí en la sede. Y bueno, evidentemente entre semana pues hacemos una entrada más sencilla a los sacerdotes, procuramos hacer la misa un poco más ágil, porque sabemos que la gente tiene que hacer eso en su casa, se va a trabajar, los domingos pues es un poco más relajado, entonces ahí el tiempo de hacer un canto de entrada pues esté un poco más largo los domingos, ¿no? Entonces la verdad estuvo muy genial, este canto se me hace muy padre, ¿cómo se llama este canto? Se llama Hoy es día de gozo. Vamos a hacerlo, venga, vamos ahí. Hoy es día de gozo, venga, vamos al Señor, celebremos su palabra, vayamos al encuentro, Cristo está en la comunión. Celebremos su palabra, vayamos al encuentro, Cristo está en la comunión. Ahí está, muy bien, muy buen canto. Un canto cortito, justamente para entre semana y la verdad está muy bello. Muy felicidad Charly, por ahí vamos a poner también sus redes sociales en la parte de abajo, su teléfono, porque como hemos comentado en otros videos, él también da clases de música virtual o también presencial. Estuvo con ustedes. Vélez Cervantes. Charly Llamas. Y el Padre Eric Peseo Santana, no se les olvide suscribirse a su rincón preferido, ¡El Rincón de Jesús! ¡Hasta la vista hermanos, échale ganas! ¡Ánimo!